Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin y mi seña es esta. A la semana de haber enviado mi carpeta me llamaron. Yo me acerqué rápidamente, estaba sorprendido. No tuve que esperar uno o dos meses. Al realizar la entrevista me dijeron que precisamente necesitaban de una persona con discapacidad para cumplir la ley. Ustedes conocen la ley laboral que beneficia a las personas con discapacidad. Que por cada 100 empleados deben designar un 4% de plazas de trabajo para las personas con discapacidad. Esta empresa en la que trabajo es muy respetuosa a la ley. Y cumple, nosotros gozamos de todos nuestros derechos laborables. Ser afiliados al IES, a las utilidades. Voces del Silencio Un mundo por contar Un mundo por contar